Perder la vida para salvar la vida Esa es la paradoja de la historia Yo, Miguel Hidalgo Habito en la eternidad del tiempo Lucho ahora Estoy aquí Hacer la historia es entrar en la eternidad Por eso yo y cada uno de mis hombres Estamos aquí Defendiendo tu libertad Aquí y eternamente